La decisión del rey Carlos que ofende gravemente a su nuera Kate Middleton. A poco más de un mes para la coronación del rey Carlos, la familia real británica enfrenta rumores de que el príncipe Guillermo y Kate Middleton protagonizarían terribles peleas. En este contexto, el monarca ha tomado una decisión que puede molestar a Kate Middleton. Según ha revelado el periodista Richard Eden, el rey Carlos nombró al marqués de Cholmondeley como su secretario privado permanente. El puesto que le brinda el rey Carlos a David Cholmondeley es de carácter real. A día de hoy existen dos tipos de secretarios privados o lords in waiting, los que nombra el gobierno y los que nombra el monarca. La decisión del soberano británico puede molestar a Kate Middleton, ya que el marqués de Cholmondeley es el esposo de la exmodelo Rose Hamburí, a quien se ha señalado en las últimas semanas por una presunta relación con el príncipe Guillermo. David Cholmondeley y Rose Hamburí contrajeron matrimonio en el año 2009. En la actualidad, residen en Hawthorne Hall, en Norfolk, a pocos kilómetros de la casa de campo del príncipe Guillermo y Kate Middleton. De hecho, hasta que saltaron los rumores de una posible relación entre Rose Hamburí y el príncipe Guillermo, los Cholmondeley pertenecían al círculo de amigos más cercanos de los príncipes de Gales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.